la leyenda olvidada de día de muertos y la mariposa monarca los mazaguas tienen la creencia de que las mariposas monarcas son las almas de los difuntos una de las leyendas más bellas sobre este día de muertos está relacionada con este bello animal la mariposa monarca los mazaguas son una etnia indígena de la zona norte del estado de méxico esta etnia tiene la creencia de que el día de muertos las almas de los difuntos regresan a visitarnos en forma de mariposa monarca otra versión de esta leyenda señala que los muertos viajan en las alas de las mariposas y es así como llegan hacia los altares los mazaguas tienen también la creencia de que el espíritu de los niños difuntos llega el 31 de octubre a la una de la tarde se pasean durante un día por los hogares donde les ofrendan algo y se van el primero de noviembre a la misma hora para dar paso a la visita del alma de los muertos adultos para darle la bienvenida a los difuntos los mazaguas acostumbran a hacer una procesión desde la iglesia hasta el panteón así logran encaminar el alma o recibirlos mientras que para despedirlos la peregrinación se hace a la inversa